Gracias compañeros, en el estudio me encuentro con el portavoz de Fusina que nos da declaraciones sobre una importante captura que se realiza en la zona norte en las últimas horas. Buenas noches. Bien, estas son operaciones de vigilancia, también de patrullaje que se realizan en los sectores de responsabilidad, donde se maneja alguna información que hay, algunos lugares como viviendas abandonadas, casas como denominadas casas locas que son utilizadas para la venta y distribución de droga mediante una operación de vigilancia. Se le ha dado detención al ciudadano Jeffrey Alexander Ramírez. Esta persona fue detenida en la Colonia Guillén y al momento que vio la presencia militar salió huyendo con otras personas, pero se le ha dado detención y se le ha encontrado en una bolsa la cantidad de 58 bolsas de su supuesta hierba seca marihuana, así como cuatro blister conteniendo piedras de crack y una cantidad de dinero que se supone es producto de la misma venta de droga. Hay otras personas que estaban acompañadas de él, ellos salieron huyendo, pero no se le dio detención, se continúa en la investigación, ya que la prioridad de estas operaciones es dar detención a personas que se dedican a la venta y distribución de droga, y sobre todo en algunos lugares donde utilizan algunas viviendas abandonadas para cometer otro tipo de actos ilícitos. ¿Está ligado a algún grupo antisocial? No se maneja información que pertenezca a algún grupo antisocial como Mara o Pandilla, pero sí esas personas, especialmente jóvenes, son utilizadas para la venta y comercialización de este tipo de drogas, como es la marihuana, algunas piedras de crack envueltas en blister y se llevan a cabo operaciones con ese propósito de desintegrar este tipo de bandas dedicadas a la venta y distribución de drogas mediante las diferentes denuncias que realiza la población al 911. ¿Me repite el nombre de la persona detenida y si tiene un álice? Bien, esta persona detenida corresponde al nombre de Jeffrey Alexander Ramírez, es una persona originaria de San Pedro Sula y residente en la Colonia Guillén. Muchas gracias, oficial Cuello de Fusina es el portavoz y nos habla sobre esta importante captura que se realiza en las últimas horas. Servios de Celso Troche, soy Igor Padilla, compañeros en el estudio, volvemos con ustedes. Buenas noches.